Buenas tardes, seguidores de Tana por el Mundo. Estamos en Genalguacil, un pueblo de aquí de la Serranía, de al lado de un jubrique. Estamos buscando gazodinera. A lo mejor nos quedamos aquí. Nos vamos a quedar aquí en un pueblo remoto. Mirad qué vista. La semana pasada estaba en Nepal y ahora aquí en Genalguacil. ¿Cómo cambia todo, eh? De ruta, con otros dos pueblos a la espalda. ¿Cuántos pueblos lleváis ya? ¿Unos cuantos? Allí está... Dímelo... ¿Este pueblo tuvo que estar en Nepal la semana pasada? Seguro, porque estamos a una altura. Estamos a una altura ya de por lo menos 800 metros. Uy. Iglesia. Mirador de los polletes. Está lo que es un pollete, ¿no? Esculturas con pizarra, tío. Genalguacil tiene. Fuente de la alberquilla, fuente de la huerta, parque infantil. Un mirador del pinzapo. Tiene gasolinera. ¿Dónde está? Dios existe, tío. Estás buscando gasolinera y Jimmy ha encontrado gasolinera. Yo no me he dado ni cuenta. Jimmy ha salvado la expedición de hoy. ¿Pero dónde está la gasolinera? Porque aquí le perece. ¿Dónde está la gasolinera? Sí, está... La han borrado. No hay. Sí, ahí. O es que la han puesto aquí porque viene el cartel que lo hizo. Tú me entiendes, ¿no? Que yo, que no hemos puesto. O la han quitado. Bueno, seguiremos retransmitiendo desde Genalguacil.